Hola que tal amigos sean bienvenidos otra vez a pensar en inmortalidad del cambrejo en esta ocasión les quiero dar una pequeña vista más de cerca de mi taller y pues no le he movido nada hasta ahorita les voy a enseñar así como está y como está, está un poco desordenado y pues quiero que me acompañen a ordenarlo un poco más igual tengo por acá unas ménsulas que son estas herramientas que me van a permitir colocar una tabla por decirlo y agregar así un estilo repisa, bueno más bien es una repisa para poder acomodar más cosas y poder librar un poquito más de espacio ya que necesitaré este espacio para poder trabajar más cómodamente en escenografía de mi proyecto del mandaloriano que por si no han visto uno de estos videos que estoy haciendo de la videocreación por aquí arriba les dejo para que lo pasen a ver y pues bueno de igual manera creí conveniente grabarles como tal para poder incentivarlos a despejar ese espacio en el cual trabajamos y organizar un poco mejor las cosas para que se pueda trabajar más conforme y tranquilo así que acompáñenme vamos a ver un poco más de cerca el pequeño desorden que tengo y ya lo iremos acomodando poco a poco así que vamos voy a tomar la cámara y pues bueno les voy a mostrar una vista más panorámica de cómo está el taller y aquí tenemos este lado también esta pared de enfrente el azul el antes igual el antes aquí arriba tengo unos cuantos reconocimientos la idea era llenarlo pero pues mal con su dinero para enmarcar todo ya en un futuro los iré colocando entonces ese es el antes 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 y aquí en cuanto a la mesa de este otro lado tenemos el antes y pues manos a la obra para ver cómo queda el después bien primeramente comenzaré organizando el mueble de telas así que pues hay que doblar y acomodar todo lo que hay ahí y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Entonces voy a necesitar las dos ménsulas para poderlas colocar en ese espacio y poder después colocar la tabla que quiera de repisa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, ahora voy a arreglar este apagador o interruptor. Está salido. Voy a quitar la carcasa. Y voy a atornillar. Bueno, el apagador ya ha quedado con el contacto. Y ahora sí, vamos a trabajar en este mueble. Aquí prácticamente voy a reacomodar las cosas. Aquí abajo tengo algunos cosplays y unos cuantos materiales. Aquí el área de pinturas y sutería, algunos hilos, ¿no? Ya les había dicho. Entonces voy a organizar todo esto. Ya casi terminamos. Eso quisiera, pero me falta mucho. Acompáñame. Y bien, este mueble igual ya quedó organizado. Ahora solo nos falta este último, que es el burro de planchar, que yo lo utilizo igual para almacenar cosas. Y pues acompáñenme. Nada más terminamos con este mueble. Organizamos los props. Y lo que corresponde a este mueblecito de acá. Que pues ya está casi organizado. Nada más es de mover unas cuantas cositas y ya casi terminamos. Ya casi. Y pues ven, ya he colocado en otra perspectiva la cámara para que se observe un poco mejor cómo organizo esta zona. Está todo una maraña acá. Así que vamos a tener que organizar todo esto y todo lo que hay en esta caja. En esta caja prácticamente tengo todo lo que corresponde a plomería y algunos metales, tuberías y todo este tipo de cosas. Y aquí todo lo que corresponde a lo relacionado con electricidad. Y bueno, ya que organicé, aquí están ya los cables. Ya todos ordenaditos y más acomodados. Y esto que corresponde a lo de fontanería y algunas otras cositas más. Igual. Y listo, la parte de abajo también ya ha quedado completamente ordenada. Bien, ahora procederé a trabajar en esta parte que es donde monto accesorios, armas, armaduras, partes de armaduras, entre otras cosas de mis cosplays. Ok, lo primero que haré para arreglar esta parte será desmontar todo lo que hay aquí para después volver a montar y quede más distribuido y mejor posicionado. También sacudiré un poco porque pues está lleno de polvo. De hecho, este fue el primer prop que hice de goma eva. Fue un escudo de Lee y pues no está ni sellada la goma eva y no tiene ese detallado de lijar con dremel. Entonces está muy rústico y con unos acabados muy sencillos. Pero lo conservo porque me trae los recuerdos de cómo comencé a hacer mis props con este material. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, ya ha quedado completamente vacío esta área, así que vamos a montar nuevamente todo esto. Y pues bueno, ahora por fin ya han quedado colocados mis props de una mejor manera y pues ya están limpios y sacudidos. Y ahora sí, ya hemos concluido con la limpieza y organización de todo el taller. Vamos a ver cómo quedó. Y pues bueno, el taller ha quedado así. Aquí está nuevamente la mesa de trabajo y ahí tengo un mueble en donde coloco lo más necesario o lo que necesito a cada rato y tengo que tener a la mano unas pequeñas plantitas. Pues ahí está el soporte que tiene a mis props. Arriba hay unas cajas con materiales y otras cositas. Aquí está pues el burro de plancha ya despejado por completo. Abajo tengo algunos papeles o rollos de foamy. La caja que es de fontanería, la caja de electricidad, esa caja que son de retazos de goma eva. Aquí abajo tengo otro pequeño mueble que es en la parte de arriba para patrones, en la parte de abajo para materiales y en la parte de hasta abajo que son de pelucas. Así quedó la parte de costura donde está ahí la máquina, ya está tapada. Aquí de este lado tengo el mueble donde tengo las pinturas, lo de bisutería y pues hay unos cuantos cosplays, ya les había dicho. Abajo siguen los zapatos. Coloqué este mueble que ya les había mencionado y quedó un pequeño espacio aquí. Pues vemos que el contacto ya está bonito, ya está bien instalado. Y voy a colocar estas sillas en su lugar. Estas sillas prácticamente van ahí, o bueno, les hice ese espacio para que estén ahí, en lo que no las uso para que la mesa de trabajo esté despejada. Ya nada más despliego para poderme sentar y trabajar. Como les digo, este mueble que lo cambiamos por el otro, ahí ha quedado mejor. ¡Hola! El espejo y las pelucas, el soporte de los hilos y ahí más cositas, ¿no? Que estaban en los otros buros. Aquí arriba pues quedó la repisa, ya con los sombreros y con las tenazas de mi Sebastián. De este lado pues puse el maniquí. Ahí está. Aquí en este rinconcito es donde pongo las luces, el aro de luz y las luces que utilizo para dar color a fondo. Pues ahí la estructura de los llaveros, que aún le faltan más llaveros. Y pues de este lado podemos encontrar el mueble de las telas, ya bien organizadito, bien dobladitas. Y más bonito, pues más estético. Y pues bueno, en general así quedó el taller. Vamos a hacernos un poco más atrás para que se vea mejor todo lo que corresponde, todo lo que corresponde al taller. Y pues ahí está. Ese es mi pequeño taller. Ahí es donde hago todo este tipo de creaciones que les he estado compartiendo pues en mis redes sociales y aquí en YouTube también. Y ya, limpio y organizado por fin. Y pues bueno amigos, eso es todo por este pequeño video. Espero que les haya gustado y les haya incentivado a limpiar también su espacio especial. Donde hacemos todo este tipo de creaciones, manualidades y pues obviamente cosplay. Hay un viejo dicho que dice que se trabaja mejor en un lugar limpio y acomodado que en un lugar todo desorganizado. Así que ánimos, tomemos energía y vamos a limpiar nuestra área de trabajo. Y pues bueno amigos, no me queda nada más que agradecerles nuevamente por haberme acompañado en este nuevo video. Y espero verlos en un próximo. No se olviden darle un like si les ha gustado. Suscríbanse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que yo suba un video nuevo. Por cierto, si se perdieron en el anterior episodio de Pensar en la Inmortalidad del Cangrejo, por aquí arriba se los dejo. También de este lado les dejo mis redes sociales por si gustan darse una vuelta. Ya que es ahí donde me mantengo más activo. Y pues bueno amigos, ya sin nada más que agregar. Pues ya saben, si ustedes al igual que ellos se encuentran pensando en la inmortalidad del Cangrejo. Pues vengan al canal y sigamos aprendiendo más cosas juntos. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.